Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. Buenas noches, les saluda Val Simpson con el pronóstico para mañana y los impactos que podría traer la tormenta tropical Neco. Para empezar, las temperaturas máximas alcanzarán los mediados 70 grados. Tendremos alta nubosidad y tormentas a través del día a medida que avanza Neco. Nos despertamos con temperaturas en los altos 60 y bajos 70 grados. Después de las 3 de la tarde, las temperaturas irán bajando mientras los aguaceros se intensifican. Sabemos que Nicole tocará tierra en la costa este central de Florida como un huracán categoría 1. Luego se desplazará por el estado provocando intensas lluvias y fuertes vientos. Las primeras bandas de lluvia comenzarán a entrar en la costa este mañana después del mediodía. Pero los aguaceros más intensos se sentirán por la noche y la madrugada del jueves. El impacto mayor para nuestra área será durante el jueves con tormentas intensas y vientos tropicales. Mañana tendremos un 60% de probabilidad de lluvias, pero el jueves las probabilidades aumentarán a un 90%. Se pronostican acumulaciones de lluvia de 2 a 4 pulgadas. Áreas costales podrían poseer riesgo de inundación. Otro factor de impacto de Nicole serán los vientos tropicales. Nuestra zona se verá afectada por vientos entre 30 a 40 millas por hora. En cuanto a las alertas tropicales, nuestros condados se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical, cubiertos en amarillo. Mientras que la costa este está bajo advertencia de huracán, en rojo. Luego del paso de Nicole se aproxima un frente frío. Este frente traerá temperaturas refrescantes y aire seco. El punto de rocío se mantendrá alto durante el paso de Nicole con humedad tropical. Pero tendremos un alivio durante el fin de semana, mayormente el domingo. Y aquí les comparto el pronóstico completo. Las probabilidades de lluvia irán aumentando a un 90% el jueves durante el paso de Nicole. Tendremos días más secos luego del frente frío. Las máximas estarán en los 70 y bajos 80 respectivamente. Las mínimas bajarán a los mediados y altos 50 grados entre la madrugada del domingo y comienzos de la semana laboral. Este es el pronóstico. Volvemos con Jan. ¡Gracias!